Con su permiso, Mesa Directiva, Presidente, compañeras y compañeros. Efectivamente, lo que hoy se está debatiendo y se está aprobando ya en lo general es un esquema que de manera responsable el Ejecutivo Estatal y los diputados en el análisis que hemos hecho, no solamente los integrantes de la Comisión de Hacienda, sino que todos los diputados que estuvieron presentes, tanto en la comparecencia de la Secretaria de Finanzas, como de todo su equipo de trabajo, comparecencias que no duraron menos, no menos de dos horas y media, tres horas, cada una de estas reuniones públicas transmitidas, desde el momento que se presentó este esquema, hasta que se estuvo debatiendo en comisiones. Y qué es lo que se busca, ya se ha hablado, se ha explicado, y todos los créditos que hoy en día tiene contraído el Estado, los actuales que vencen ya todos en 2044, solamente se estarán recorriendo alrededor de tres años más para vencer en 2047. Este, no es una iniciativa que se está aprobando sin mover un punto o una coma. Se está cambiando las situaciones como la había presentado el Ejecutivo. Primero, traía inicialmente que podía hacer créditos hasta 30 años, lo cual lo reducimos en comisiones, a petición de diversos diputados, y se redujo hasta 25 años. Igualmente, el Estado pedía un periodo de gracia de 24 meses, y también lo redujimos a tan solo 12 meses. Entonces, ¿qué quiere decir esto al final del día? Que el trabajo responsable y serio de los diputados, de las diputadas, de la Comisión de Hacienda, y de todos los diputados en general, fue eso, conocer a fondo la propuesta, y solicitar y proponer modificaciones, que es lo que finalmente hoy se ha traído a este Pleno Legislativo. Una iniciativa entró, y otra, con cambios, es la que está saliendo. Esto no es una oficialía de partes del Ejecutivo Estatal. Esos tiempos quedaron atrás. Este es un Congreso que analiza, y si ve que algo puede ser más conveniente de lo que se está planteando de manera inicial, hacemos los cambios. En mi bancada de Acción Nacional, que respaldamos lo que hace nuestro Ejecutivo Estatal, el Gobernador Carlos Joaquín, también sabemos decir cuando algo creemos que tenemos una mejor visión de lo que llega a este Congreso, y por eso lo aceptamos las modificaciones que propusieron los compañeros de otras bancadas. Yo creo que los quintanarroenses pueden estar muy tranquilos, que hoy han visto y están viendo un ejercicio de transparencia pura, no se sesiona en diez minutos, no se sesiona a escondidas, no entra un documento y tal cual sale y se aprueba. Se sesiona de manera abierta y que se corrige lo que consideramos debe ser mejor para los quintanarroenses. Gracias. Esto es lo que quería aportar a este debate. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente de la mesa directiva.